Cada 8 de octubre se conmemora en Argentina el Día Nacional del Estudiante Solidario por la infame tragedia de Ecos. En esa fecha, pero del año 2006, un micro de la empresa Godoy que transportaba alumnos del colegio Ecos, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, chocó contra un camión que iba zigzagueando por la ruta 11 a toda velocidad. Las consecuencias del impacto fueron terribles. Murieron nueve estudiantes, una maestra y los dos hombres que viajaban en el camión. ¿Quién fue el único condenado? ¿Por qué? ¿Cuál es la versión del chofer del micro? ¿Y la de los padres de los chicos fallecidos? Analicemos el caso. No hay dudas de que el choque que desembocó en la tragedia de Ecos es uno de los siniestros viales más tristemente recordados en Argentina. El caso fue muy mediático y, aunque algunos lo consideren cerrado, los padres de las víctimas aún reclaman justicia. ¿Qué pasó a la fatídica noche del 8 de octubre de 2006? Un grupo de jóvenes del colegio Ecos regresaba del impenetrable, Chaco, hacia Buenos Aires. Habían viajado a la provincia del norte del país para realizar tareas solidarias en el colegio El Paraizal en Quitilipi. Estaban a unos 200 kilómetros de Santa Fe capital, más precisamente en el kilómetro 689 de la ruta nacional número 11 en el departamento de Vera, cuando el chofer que conducía el micro, un hombre llamado Óscar Eduardo Atamañuc, notó que a lo lejos se aproximaba un camión descontrolado. El imponente vehículo zigzagueaba por el carril contrario. Atamañuc tenía que tomar una rápida decisión. Bajar la velocidad, ir a la banquina o detenerse podrían haber sido algunas de las opciones. Sin embargo, las circunstancias de la situación hicieron que el chofer terminara volanteando de una manera tal que el camión impactó de frente contra él. El saldo fue terrible. Murieron 9 chicos, una maestra y los dos ocupantes del camión, incluido Ángel Ernesto Soto, su alcoholizado conductor. Además, 38 personas resultaron heridas. Una vez consumada la tragedia, la justicia comenzó a investigar el caso. Se supo que Soto, el conductor del camión, manejaba con 1,6 miligramos de alcohol en sangre y había estado zigzagueando desde que se subió al vehículo. Ese fue el argumento principal de Atamañuc, el chofer del micro, para defenderse de todas las acusaciones que recibió desde entonces. Atamañuc era el gran apuntado. La acusación indicaba que del examen de los cuerpos surgía la gravísima responsabilidad suya al conducir a una velocidad que no le resultaba posible dominar ante cualquier contingencia del tránsito. Se lo culpaba de hacer en palabras textuales maniobras imperitas, imprudentes e inadecuadas, invadiendo el carril contrario a su sentido de circulación. Por ese motivo, Atamañuc enfrentó tres juicios. El primero fue en 2009. El juez Jorge Galbucera lo terminó absolviendo. El fiscal de turno apeló y la sentencia fue anulada por la Cámara Penal de Apelaciones de Vera. El segundo sucedió en el año 2011. En este caso, el juez penal Virgilio Palud lo condenó a tres años de cárcel en suspenso por homicidio culposo. Pero la defensa apeló y el fallo terminó siendo anulado por la Cámara Penal de Rafaela porque, y aunque usted no lo crea, el juez se había olvidado de tomarle la indagatoria al acusado. Increíble. El tercero ocurrió dos años más tarde. En 2013, el juez Jorge Fernández le dictó una condena de dos años y medio de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas, además de una inhabilitación para conducir por cinco años. Esta sentencia no fue efectiva porque para ese momento la defensa había iniciado un planteo de prescripción que finalizaría con éxito en julio de 2014. Entonces, ¿podía quedar definitivamente libre el hombre que se señalaba como uno de los responsables de la tragedia? A nuestros hijos los perdimos, pero seguimos trabajando para que esta realidad cambie, dijo 15 años después Sergio Cohen, padre de Nicolás, uno de los estudiantes fallecidos. El denominador común del caso es ese, el pedido de justicia más allá del tiempo. La justicia que tarda en llegar, la justicia que quizás nunca llega. Desde que la muerte irrumpió en las vidas de estas familias, los padres, madres, hermanos y abuelos de los chicos y la maestra que murieron, tuvieron que, en palabras de Cohen, lidiar con las idas y vueltas de la justicia. El padre de Nicolás criticó en su momento que en Santa Fe la causa estuviera manejada bajo el sistema judicial antiguo, en donde las víctimas y los padres de las mismas no tienen la posibilidad de participar de forma activa del caso, sino que es el propio Estado el que hace de fiscal. Al día de hoy, Atamañuc se declara inocente. Atamañuc vio en 2014 como la Corte Suprema de Santa Fe confirmaba el cierre de su causa por prescripción. Pensaba, desde la intimidad de su hogar, que todo había terminado. Pero cuando parecía que por tercera vez nuevamente la causa quedaría en foja cero, el fiscal general de Santa Fe, Carlos Stigmeier, revivió el caso. El fiscal apeló a la prescripción. Planteó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que, para su suerte, fue oído por la Corte de la Nación en 2019. El máximo tribunal debía obligar a la justicia de Santa Fe a seguir evaluando la responsabilidad de Atamañuc. En consecuencia, la defensa insistió que los elementos de convicción recolectados a lo largo del proceso no eran suficientes para condenar al conductor del micro. Todavía le echaban la culpa a Soto. El tribunal, sin embargo, rechazó los argumentos de la defensa y analizó el delito como homicidio culposo múltiple. En este sentido, el juez Eduardo Alberto Bernachía describió el obrar de Atamañuc como imprudente, precipitado, peligroso y negligente, ya que lo hizo con descuido, desatención y falta de precaución. El juez agregó que la forma en la que Atamañuc manejó fue antirreglamentaria y ello está dado por el lugar de la colisión, que es en el carril contrario por el cual debía circular. El fallo terminaría dándole un revés a Atamañuc y condenándolo en 2020 a tres años de prisión en suspenso como responsable de homicidio múltiple culposo. En otras palabras, se lo juzgó por imprudencia, no por haber causado la tragedia a propósito. Para la justicia, Oscar Eduardo Atamañuc no respetó el deber de cuidado ya que no disminuyó la velocidad del colectivo. Esta es la conducta primaria, lógica y principal que debió realizar y no lo hizo. Al chofer lo acusaron de faltar a la verdad al decir que levantó el pie del acelerador cuando advirtió que el camión se desviaba como para esquivar algo o cuando dijo que desaceleró y buscó tirarse de la banquina antes del choque. El informe de la dirección de criminalística determinó que el micro iba a 90 por hora cuando hubo un descenso brusco y se produjo ahí el choque. Por ende, el acusado pisó el freno y dejó un rastro de 17 metros de huellas de las ruedas traseras. Es decir, en ningún momento previo al accidente disminuyó la velocidad o si lo hizo cuando la colisión era inevitable, señalaron los jueces. Para esa altura, el chofer debió advertir los dos zigzags que realizó Soto. Si bien era profesional, los padres y madres de las víctimas aseguran que Atamañuc no tenía experiencia ni habilitación para un recorrido de esas características. Hoy en día, el chofer no está en prisión. Debió comenzar a hacer tareas comunitarias y tendrá prohibido conducir vehículos durante el lapso de cinco años. Según el fallo, no podría manejar hasta 2025. Para Sergio Levin, el papá de Lucas, uno de los chicos que murió, la causa está terminada. Recibo las novedades nada más. La justicia es lenta. Ya no me interesa. Eso logró la justicia. En tanto que Héctor de Agostino, el padre de Daniela, remarcó. No es nada más para pedir. La causa está concluida. Como dijimos al comienzo, un año después de la tragedia, el Consejo Federal de Educación de la Nación declaró el 8 de octubre como el Día Nacional del Estudante Solidario. Esto motivó a familiares y amigos de las víctimas a retomar la lucha para recordar a sus seres queridos a través de una organización que denominaron Conduciendo a Conciencia. La ONG fue creada con el objetivo de concientizar el manejo responsable. En su momento, tuvieron un apoyo incondicional del reconocido músico Luis Alberto Espineta, cuya hija, Vera, era amiga de muchos de los chicos que murieron. Todos fuimos, todos somos, todos pudimos ser, dijo el flaco en octubre de 2009 en el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza en referencia a los niños que perdieron la vida. Y lo hizo antes de tocar retoño, o como él definió, su ofrenda para los que perdieron la vida en la tragedia de Santa Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!